La Junta hace continuos esfuerzos para la seguridad de los pozos. Hace un par de meses estuvimos con la delegada, estuvimos viendo pozos que se habían restaurado. Hace dos semanas estuvimos con ella, estamos preparando documentación de pozos que están en mal estado para dárselos a la delegación y que pueda trabajar sobre ello. Efectivamente, sí está haciendo unas tareas importantes de seguridad y eso es relativamente necesario, muy necesario. Puesto que si queremos desde el punto de vista turístico fortalecer el patrimonio y que la gente lo visite, lo menos que estén seguros en los lugares que visitan. Gracias por ver el video.